Bienvenidos chavales y chavalas, aquí Caramelo y hoy vamos a mostrar un poquito como funciona Eneva Vamos a explicar desde como comprar de forma fiable, ya sabéis que Eneva es una página totalmente segura Por el hecho de que tu no compras a otros usuarios como puedes comprar en otras tiendas online Aquí tu compras directamente a ellos o a empresas, siempre va a ser mucho más seguro comprar a una empresa que comprar a un solo usuario Por eso en este caso Eneva es la tienda online más segura y fiable hasta el momento Siempre vas a encontrar los mejores precios y todo al momento, luego haremos una pequeña comprita Pero antes explicar que por ejemplo aquí tenemos arriba a la derecha el como cambiar tu idioma y la divisa Ya que muchas veces cuando compro la gente me dice Caramelo pero es que yo no compro en euros Por ejemplo soy de Latinoamérica, como puedo cambiar mi divisa, lo tenéis justo por aquí Si tu le das justo aquí arriba a la derecha donde pone español y en este caso euro puedes cambiar Si lo quieres poner en otro idioma lo puedes poner, en este caso yo soy de España, lo pondré en español Y aquí tenemos la moneda, podemos poner en absolutamente todas las monedas Ya no solo es que puedas comprar desde España o Estados Unidos, no, no, puedes comprar desde donde tu quieras Simplemente te registras, pones tu moneda, pones tu país, pones lo que te dé la gana De donde tu quieras comprar, como veis está el peso colombiano, está el mexicano, está todo, absolutamente todo En este caso vamos a probarlo así porque como lo tengo lo podría poner si queréis en dólar Pero bueno, para qué ponerlo en dólar si es de España en este momento, la verdad Como veis, tenemos aquí en la página principal lo más vendido, vale Que en este caso como veis son tarjetas prepago, el tema de sniper contract, football manager, Red Dead Redemption Que luego lo compraremos, vale, y a través de un código de descuento Que en este caso como es el Black Friday es al menos cuando estoy haciendo este vídeo Pero bueno, vamos a ir directamente a las tarjetas regalos Le damos, en este caso si lo quedamos mantenido, vale Pone desde tema Steam, Xbox Live, PSN, Nintendo, etc, etc Vale, aquí vamos a hacer un pequeño resumen, vale Porque aquí están incluidas todas, desde las de Playstation, Xbox y todas Vale, en este caso tenemos la tarjeta que la gente preguntará Caramelo, ¿para qué me sirve a mí comprar esta tarjeta prepago aquí? Pues bien, vais a ver que la tarjeta prepago de por ejemplo de Playstation Store Que te incluye 50€ a los fondos del monedero En este caso te cuesta 44€ Es decir, te ahorras 6€ 6€ que por ejemplo te puede valer para comprarte alguna skin de un juego O simplemente para ahorrar para cuando te toque pagar la mensualidad En este caso de Playstation o de Xbox Live, vale Es decir, tú compras 50€ pero no pagas 50€ Tú compras 50€ pagando 44€ Es decir, te ahorras 6€ Y esos 6€ se te quedan incluidos en la consola Por tanto tienes dinero extra de por sí, vale Has ahorrado dinero porque como he dicho una tarjeta de 50€ En lugar de costarte 50€ te cuesta 44€ Esos 6€ se quedan ahí como he dicho de regalo Para cuando quieras comprarte alguna cosilla O simplemente ahorrarlos Es decir, imagina que te quieres comprar en este caso Un nuevo juego o una skin para el Fortnite O meterle pavos en sí, vale Pues te compras en este caso 50€ en fondos Para el monedero pero te costarían 44€ Es decir, 6€ de descuento Ahora vamos a hacer una pequeña simulación De compra de tarjeta prepago de 50€ Y le he dicho una simulación ¿Por qué? Porque sí, tengo consola pero no utilizo la consola Vale, yo compro todo actualmente Bueno, para PC Así que luego haremos una pequeña compra para PC Uy, aquí le he dado a cantidad de 2 No, le damos a cantidad de 1 Sería una tarjeta prepago de 50€ Por apenas 44€ 6€ de descuento Aquí voy a darle a no, vale No quiero obtener ofertas Etc, etc, porque bueno En este momento no me interesa Le doy a he leído y acepto los términos y condiciones Incluyendo las políticas de privacidad Vale, simplemente sería ir al método de pago Que en este caso tenemos varios métodos de pago No le voy a dar ya porque entonces ya me pondría a comprar Vale, me pondría ya con mis datos y tal Pero no me interesa actualmente Tenemos desde Mastercard, Visa, Maestro, Paypal, etc, etc Tenemos bastantes métodos de pago Vale, incluso tenemos una cartera de Eneva Vale, para el que quiera comprar Por ejemplo Imagínate que le metes todos los meses 30€, vale, por si algún día quieres comprar Sin tener que pedir la tarjeta a alguien O por si, por lo que sea, vale Pues metes directamente aquí el dinero Y cuando quieras comprarte algo Directamente lo compras Sin ningún método de pago Bueno, sin método de pago de Eneva Wilde En este caso Lo que sí que vamos a hacer Va a ser directamente comprar El juego que quería En este caso Quería comprarme el Red Dead Redemption 2 Vale, que ha salido Empecé hace relativamente poco Y me lo quería pillar En este caso por aquí lo tenemos a 41,45 Y tengo que decir que hace a lo mejor Una semana o algo menos Estaba a 45€ Esto que quiere decir Que los precios van variando Vale, si tú lo ves a un precio Que en este caso te interesa Y está bastante barato Lo compras ¿Por qué? Porque puede que a lo mejor Dos semanas más tarde Un par de días más tarde Suba También es cierto que como pasa aquí Con Red Dead Redemption Baje ¿Por qué? Porque los tiempos van variando Justo iba a publicar este vídeo Pero he visto que han bajado los precios ¿Por qué? Y se lo he preguntado Digo Oye, al dueño de Eneva ¿Vale? Me ha dicho que normalmente La tarjeta prepago de 50€ Suele escilar entre los 40 y 41€ ¿Vale? Y me ha dicho que los precios oscilan ¿Vale? Que hay veces que están Los precios un pelín más altos Dependiendo de la demanda supongo O más bajos Como en este caso Así que perfecto Tened esto en cuenta Por si veis algún día Un juego que visteis a 30€ En ese momento está a 28, 27€ Si lo veis a ese precio Compradlo ¿Por qué? Porque luego puede volver a subir Así que ni tan mal A más demanda ya Pues más barato va siendo No tanto en este caso Estamos en la semana de Black Friday Y nos dijeron que si poníamos Aquí en el buscador Black Friday Si nos activaba ¿Cómo veis? A ver ¿Qué se parece por aquí? Vale Acceso exclusivo a ofertas por tiempo limitado Descuentos de hasta el 90% Y juegos más populares Ok, pues perfecto Vamos a ver qué es lo que contiene Bueno, en este caso Como acabáis de ver Nos ha rebajado el juego Que ya queríamos ¿Vale? Que era Red Dead Redemption Que estaba a 41€ Y os lo juro Grabé hace unos días Un vídeo mostrando En este caso Que me lo quería comprar Y estaba a 45€ Y dije Mira amigo Me voy a esperar a Black Friday Para que va a estar mucho más rato Y estaba en ese momento a 45€ En este caso está a 40€ Así que vamos a comprarlo Tenéis por aquí todos los descuentos Y lo dicho Estamos en el Black Friday Y tenemos dos semanas de Black Friday ¿Vale? Porque bueno Por una promoción Hemos tenido una semana extra Para poder comprar y tal Y bueno Vamos a comprar directamente aquí Vamos a dar a comprar ahora Aquí nos va a poner Lo de siempre ¿Vale? No, no quiero obtener en este caso Por lo dicho Esto es personal Yo ya Bueno Como estoy colaborando con ellos Pues ya recibo bastantes ofertas Y promociones ¿Vale? Que me lo van diciendo Periódicamente Y lo dicho Cada X tiempo Hay nuevas ofertas ¿Vale? Todas las semanas Hay precios nuevos Así que nunca se sabe Cuando ese juego Que tanto esperas O quieres Pues puede estar Por aquí disponible Lo dicho Vamos a aceptar Por aquí los términos De condiciones Vamos a darle a pagar A ir al pago en este caso Y tenemos que elegir Un método de pago Dependiendo de cuál elijas Te meterán una pequeña tarifa O no Por ejemplo Si eliges la de Enemawile Te va a poner una tarifa Extra de 20 céntimos En este caso Como queremos pagar con tarjeta Nos vamos a añadir 1,20 ¿Vale? Que sinceramente Este juego está A 60 actualmente Comprarlo por 41,20 La verdad es que es en plan Tío Me estoy ahorrando 18 euros Con 80 O sea Un pastizal Sinceramente Así que vamos a darle A continuar con el pago Justo me están llamando Ah no es el Google Google Cállese Vale Vamos a darle a continuar Le hemos dado con Visa Esto seguramente Lo tengáis censurado A ver Ya tengo todo por aquí Vale Le vamos a darle a confirmar Esto de hecho No haré ningún corte ¿Vale? Para que se vea Que todo es súper sencillo Más de lo mismo Esto que fecha era Creo que era esta Sí Vale Vale Lo he dicho Estará censurado Pero no lo omitiré ¿Vale? Para que veáis que esto es No sé Que se hace todo súper rápido La verdad Reservando los productos Vais a ver que esto es Nada En menos de 2-3 minutitos Ya tenemos por aquí el producto Vale Para asegurar tu compra Por favor agrega un número de teléfono A continuación Te enviaremos un mensaje de texto Con un código Vale Esto es para verificar Que tienes tú el uso En este caso ¿Vale? En este caso somos de España Vamos a poner nuestro número de teléfono Vale Lo ponemos por aquí Le damos a seguir En principio ya estaría ¿Vale? Ingresos ¿Vale? Nos acaban de enviar un código La verdad es que esto nunca me había salido Sinceramente Llevo comprando bastantes juegos Y la primera vez que me sale esto Pero bueno Es normal que cada X tiempo Pues quieran verificar tu cuenta Imagínate que ahora mismo Te roban la cuenta ¿Vale? Pues gracias a este sistema No te la pueden quitar Porque tendrían que Bueno Que tener tu teléfono móvil Y espero que no sea así La verdad Vale Por favor Vale Estoy verificándole un momentillo Vale Y confirmamos ¿Vale? Reservando los productos Esperando respuesta del pago Perfecto Compañero Venga Tú, sí Yo No tengo prisa ninguna Y vosotros tampoco ¿Verdad? Vale Pantalla en blanca Vale Esto es porque Bueno Soy de este banquito Que sí Venga Que aceptamos Adelante Madre mía Que pantalla en blanco A mí que me gusta poner todo En modo oscuro Madre mía Vale Teniendo confirmación Vale Ya está Dice Vamos a jugar Tu pedido Vale Podemos darle a ver clave No soy un robot Y ya estaría ¿Cuánto hemos tardado? Dos minutillos Si es que si no nos tarda nada Por aquí tendríamos la copia En este caso Voy directamente Disculpadme que haya habido un corte Es que he sido muy listo Y he dicho Vale Digo Voy a activar este juego en Steam Pero claro No es Steam En el caramelo Este juego es de Rockstar Game Así que vamos a darle aquí a comprar Pero simplemente vamos a darle aquí Porque justo aquí a la derecha Pone canjear código Le damos a pegar Le damos a comprobar Y en principio Código de activación de Rockstar La BTC Vale Entiendo que este contenido Queda vinculado de manera permanente Vale Perfecto Canjea compañero Canjea Que creo mi jueguito Además me lo quería comprar Porque empecé Tiene unos graficazos impresionantes O sea Si ya empecé 4 Estaba guapo Imaginaros aquí Así que Ah bueno Si ya he terminado Vale Pues ya estaría compañero Ahora ya que sí que sí Vamos a ver No voy a engañar Vale No he utilizado Rockstar Games En mi vida Como veis Poner Red Dead Redemption 2 Instalar ahora Vamos a darle si queréis La verdad Por si hay algo que ver No Vamos a siempre a la carpeta de juego Añadir acceso directo No Y no Instalar Y en fin Lo dicho Mientras se va instalando aquí Mi jueguito para jugar Esta tarde con mi compañero De batallas Esmo Pues bueno Lo dicho Es decir Que tenéis todos los descuentos O los mejores descuentos Del mercado Actualmente están en Eneba Vale Tenéis todos 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 los juegos Vale Que haya Y que van a venir Vale Porque aquí a la arriba derecha Veis eso de próximos lanzamientos Y tenéis los próximos juegos Que por cierto Si queréis reservar Algunos juegos Que aún no han salido Pero que os gustaría tener Y que nadie os lo quitase Pues podéis reservar Por ejemplo Cyberpunk 2077 Vale Que creo que actualmente El precio de salida Está entre 50 y 60 euros Vale Creo que Si mal no recuerdo Oficialmente en PS4 Estará a 60 euros Así que aquí lo podéis reservar A 43,90 Cuando salga Lo compraréis exactamente Al mismo precio Que lo reservaste Imaginaros que cuando salga Oficialmente Cyberpunk 2077 Está a 60,70 pavos Pues Como vosotros lo reservasteis A este precio Pues a este precio Lo compraréis La verdad es que Vienen juegazos muy Muy interesantes Los que ponen agotado Es que aún actualmente No hay que ir siquiera Para que en este caso Las empresas puedan comprarlo Así que en el momento En el NEVA No estarían Pero bueno Tiempo al tiempo Compañeros Les he dicho Espero que os haya encantado Este videito De cómo comprar El tema de la tarjeta prepago Espero que os haya quedado muy claro ¿Vale? Podéis cambiar todo el tema De las divisas aquí arriba ¿Vale? En vez de poner euro Podéis ponerlo si queréis Vamos a ponerlo por aquí En dólar estadounidense Bueno en este caso El idioma sería el mismo Y vamos a ver En este caso Sería el precio igual Solo que obviamente Cambiado en las divisas De ese país ¿Vale? En este caso De la divisa de dólar ¿Vale? Para que todos veáis Pero bueno En este caso Podríamos ver absolutamente todo Fíjate A 3 dólares Pero bueno Lo he hecho Un placer Espero que os haya encantado Este videito Por si había alguna duda Como he dicho al principio De este video Eneba es actualmente La tienda más fiable ¿Por qué? Porque tú no compras Las keys a usuarios Sino que compras directamente A la página Que son en sí Una empresa No es como otras empresas Que tú compras directamente A usuarios Que ponen ahí la key a vender No, no, no Tú directamente compras A una empresa Y esta a su vez Compra a más empresas Para que siempre haya Productos disponibles ¿Vale? Para que siempre haya Buenos descuentos Porque para eso Estamos aquí compañeros Para que haya buenos descuentos En todos los juegos En fin chavales Un placer Y chavalas Nos vemos en el siguiente video Pero antes de nada Decir que un buen like Si les agradece Y nada Compartirlo con vuestra gente Y nada Lo he dicho Espero que haya quedado muy claro De cómo comprar en Eneba Porque en fin Para eso estamos aquí Un placer Nos vemos en el siguiente video Adiós